Estamos llegando a las celebraciones de fin de año y para eso les traigo una receta práctica con solo 7 ingredientes. Hoy vamos a utilizar el wok para hacer un flank steak con la calidad de carne de Estados Unidos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!